Doctor Fausto, buenos días. Bueno, pues, se acerquen muchas cosas buenas para Boxeo de Gala. Primero, platíquenos del Basura de Río Valle, cuándo se va a Rumanía, qué hay de él. El Basura de Río Valle sale el día 2 a Europa, al juntar el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo, la categoría Pluma. Y va muy preparado, después vamos a tener la compresa. Y en torno a esta pelea de campeonato mundial para el mes que entra de la Barbie Juárez, platíquenos algo, doctor. Bien, pues, la Barbie está prácticamente en la etapa fuerte de preparación, enfrenta a otra campeona mundial. Ella, como campeona del mundo, enfrenta a Anastasia Toktolova, de Moscú, de Rusia, que también nos hace un título mundial de la UIVA, y es pelea de ambas campeonas mundiales. Entonces, esperamos una pelea muy dura y es muy fuerte y muy técnica. Esperamos que salga adelante, porque viene nuestra mexicana, nuestra paisana favorita, y esperamos que salga con la mano en alto. ¿Qué otras peleas importantes vienen para Boxeo de Gala en estos momentos? Pues, ya dijimos, este próximo sábado 28, quedamos en compromisión con Bariloche, a través del licenciado Fernando Espino. Tenemos una gran emoción, ya que están ahí actuando dos títulos mundiales de plata, el que sustenta Zulina Muñoz y el que sustenta Robin Castiglano. Ambos ya naturales de pronóstico de muy alto nivel, de gran peligro, pero tenemos que estar con la mano en alto. Fernando, ir como socio de una gran empresa como Boxeo de Gala, ¿qué representa para Bariloche Asador? Más que nada, es profesional y personalmente, es una gran satisfacción formar parte de un equipo que forma el Dr. Fausto, Boxeo de Gala, que es, aparte de generar empleos, promover este gran deporte, que es lo que se debe hacer día con día. ¿Perdón, dos, favoritos para la función de este sábado? Zulina y Robinson. Doctor, ya ni le pregunto, ¿verdad? Queremos convencernos que ganen ellos dos, pero el doctor siempre le apuesto a que gane el mejor, porque debemos privilegiar la calidad, debemos privilegiar la honestidad en el deporte, que es el que engrandece a nuestro consejo. Doctor Fausto, muy amable, muchas gracias. Fernando Espino, muy amable, muchas gracias por tus palabras para vosotros.